El gobierno municipal arrancó la rehabilitación del Deportivo Caracoles, ubicado en la zona oriente de Tlanepantla, en el que se invertirán 41 millones de pesos. Este proyecto va más allá de rescatar unas canchas o de ponerles pasto, de ponerles luz. Este proyecto quiere decir y significa la reconstrucción del tejido social, la convivencia familiar que tanto necesitamos hoy en día. Durante la colocación de la primera piedra, la alcaldesa Denise Ugalde destacó que uno de los atractivos de este espacio será la construcción de un parque acuático, entre otros espacios para el deporte y recreación de los visitantes. Entonces vamos trabajando, vamos construyendo, queremos que la zona oriente esté mejor, queremos que Tlanepantla esté mejor y por eso es que estamos aquí, porque estamos velando por el bienestar de nuestras familias. Denise Ugalde señaló que con este proyecto se busca fomentar la sana convivencia de los vecinos de esta, que es una de las zonas más conflictivas de Tlanepantla. Se trata de recuperar los espacios para quienes son, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mujeres, que necesitamos de estos espacios, que si bien es cierto nos van a dar convivencia, también nos van a dar salud, porque el deporte es salud. Pues necesitamos estos espacios para movernos, para estar sanos, para estar en bienestar.